Música Lito 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 ¿Dónde estás boludo? Lito soy yo, respeto Dale, Lito, contesta Lito Lito Vecimiento Buen día Buen día, los pobres Lito 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Por favor, no provoqués Yo no soy como vos El guiso de cordero está buenísimo ¿Qué es de hoy? Cordero, entonces Distinto, de la casa Sabes que me gustás, ¿no? Vos a mí también Lástima tu olor ¿Qué? ¿No te gustan los pies? Vamos, pibe ¿Quién sos? ¿Vos qué te metés? La pinta no es todo A veces hay que saber perder ¿Pero qué sos, guapito? Tranquilo Tranquilo No me comprometan ¿Qué ganan con todo esto, eh? Yo fuera más joven Joaquín Molina Encantado Usted es la primera persona Que hace algo por nosotros acá ¿Quieren tomar algo? La casa invita No, gracias Ya es tarde Vamos, por favor Nora Gracias ¿Y el Cordero? ¿Quiere que se lo caliente? No, está bien así ¿Quiénes eran? Subtenientes del regimiento Se aburren en este pueblo Si aquí nunca pasa La pareja, digo Ah, sí Mi padre y la hermana De un colimba Que murió en el cuartel Fueron en un accidente Esas cosas pasan siempre ¿Quiénes eran? Buenas ¿Vamos al cortel? Sí La Rimo Gracias Atención Qué gustazo, Molina Desde la escuela de guerra Está igual, mi coronel Pero los tiempos ya no son los mismos En la huelga Nos tiene a mal traer Pero igual A pesar de las dificultades En el regimiento Procuramos seguir siendo gente Lo esperábamos a ver, Molina Con un cordero No va a faltar la oportunidad, mi coronel Un buen cordero patagónico ¿Ve? Es una de las ventajas de este lugar Sabe que todo es más fuerte No solamente el clima No también la camaradería La lealtad El corazón El buen guerrero Es aquel que va a la batalla Con el corazón destrozado ¿Quién lo dijo, Molina? Usted, mi coronel Filosofía oriental de la guerra Mi coronel Traigo una serie de expedientes Seamos francos, Molina Este es el chobro Cumplo órdenes, mi coronel Debe estar cansado del viaje Tome asiento Gracias Y aquí tengo Este último sumario Del soldado Ponce Bueno, Molina Este no es un liceo de señoritas No es mi intención Venir a molestar, mi coronel Pero compréndame Un soldado con estómago perforado En práctica de combate Otro Con fractura de tórax Producida en un ejercicio de instrucción Otro más Con problemas de riñón Por las patadas Que le dio un caos Durante un orden cerrado El soldado sigue orinando sangre En el hospital militar central Mierda, mierda y más mierda Pura mierda de esa Molina Lo entiendo, mi coronel Pero este caso Del soldado Ponce Encontrado sin vida En la mulera del regimiento El padre y la hermana de Ponce Quieren informar a la prensa Y en el comando Se ve con preocupación esto Sienten que si este caso Dama estado público Los demás casos También van a saltar El ejército Se vería perjudicado Y usted en particular Mi coronel Comprendo, mayor Es una cuestión de imagen Comprendo Usted es hombre de escritorio, Molina ¿Tiene idea De cómo conducir un regimiento En el culo del mundo Sin presupuesto Y con ineptos como subordinados? Cumplo órdenes, mi coronel También yo las cumplo Y mi deber es mantener la disciplina Porque el día que el enemigo nos ataque Está bien, no hay que inquietarse entonces Si la muerte del soldado Ponce Fue accidental Fue accidental Buen día, mi coronel Me mandó a llamar Adelante, Trevi Quiero presentarle a uno de mis mejores hombres El sosteniente Trevi Toda una promesa Como era usted, mayor Un gusto, mayor Trevi lo va a guiar por el regimiento Acompañándolo para todo lo que haga falta Procure que todo quede limpio, mayor Una pregunta, Molina ¿De qué lado está? Del suyo, mi coronel ¿Del mío? Del nuestro, dirá Le quiero pedir disculpas por lo de noche, mayor Y agradecerle por haber mantenido el secreto entre nosotros Sosteniente No me gustan los secretos Por eso estoy acá Sé moverme solo en un cuartel No lo necesito Soldado Ponce era un blandito, mi mayor Ya que hay que ser duro Como el clima Y tener los ojos bien abiertos Con las mulas no se jode Es lo primero que se les enseña a los soldados Pero los de la capital No lo toman en serio Y después vienen los accidentes Ya Y usted debe estar harto de accidentes Imagínese, mi mayor Púmate Amaro, sí Amaro Amaro En el expediente hay un informe forense Pero más parece un resumen ¿Y qué más podía poner? Si cuando le encontró respeto y me lo trajeron Usted hubiera visto cómo quedó ¿Tiene el informe completo, capitán? A ver, Chofitor Acá es el expediente del soldado Ponce, el mayor Sí, mi capitán Lo siento como si fuera el padre Porque estos chicos son un poco mis hijos Vaya a casa, respeto Mi mujer lo precisa Sí, mi capitán Repeto, está en comisión Gracias No tomo No tan temprano El sur Soy su descendiente legítimo De chico me devoraba sus historias Caballos, indios Me imaginaba sable en mano Y adegüello, mi mayor Por eso estoy acá No hay como el sur Para revelar la naturaleza de un hombre Y mi mayor cuando le digo que el soldado respeto No sabe más de lo que está en el informe Es así Quiero ver a todos los que estuvieron cerca de Ponce Y el expediente que labraron acá Es rutina 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 y burocracia Nos están carcomiendo El Borbón es un buen antídoto From Tennessee En los Estados Unidos hacen las cosas bien La verdad Quisiera terminar este asunto cuanto antes El expediente fue a La Plata Con el cadáver Molina ¿Algún parentesco con Ballester Molina El que le dio el nombre a la pistola? No Mi viejo era de Lugo Poco ilustre Lo mismo da Usted como yo debe haber elegido la carrera militar Porque quiere ser héroe Y aquí estamos los héroes Mire A mí también me encajan sumarios para que los lleve adelante Rosenberg Judío Futo Se lo cogió toda la compañía Tuve que tomarle declaraciones a todos sus compañeros Lo pasaron por las armas ¿Y qué hizo el degeneradito? Involucró a un subteniente Trevi Un buen muchacho Y a mí me toca lavar toda esa ropa sucia Rosenberg era amigo de Ponce No sé Yo sentí la muerte de Ponce Y puedo comprender lo que siente su padre Ahí anda con su hija por el pueblo La chica estudia periodismo Buscan hacer quilombo Yo en su lugar haría lo mismo Aunque no sirviera de nada ¿Usted tiene hijos, mi mayor? No Gracias por su colaboración, Roca De nada Seguro usted va a necesitar un despacho Use el mío ¿Usted tiene hijosichor? Ah 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 Señora de Roca Sí Disculpe, busco al soldado a respeto No está, lo mandé al pueblo con el auto ¿Quiere entrar, mayor? Usted viene del comando ¿Cómo lo sabe? Aquí todo se sabe, siempre ¿Quiere un café? Amargo, gracias ¿Hasta cuándo se queda? Hasta que termine mi trabajo, señores Gracias Espero que sea pronto Acá se extraña mucho la capital El invierno ¿Qué tiene que ver, Repeto? Era amigo del soldado Ponce ¿Usted lo conoció? Poco y nada Una vez, Repeto, lo trajo Para que lo ayudara con el jardín Jonás estuvo tres días y tres noches Adentro del vientre de la ballena Pero no entiendo Si estaba adentro del vientre de la ballena ¿Cómo podía rezar? No estaba muerto, Jonás Ey, lo vas a volver loco al pendejo Tiene ocho años Venía a laburar Ah, ya entiendo ¿Estaba adentro de la ballena igual que Pinocho? Parecido Vos sé que sos feola Te traje para que me ayudaras Dale, Lito, seguí Bueno, vaya para adentro, Ramiro Era, pa Quiero ver cómo termina el cuento Entonces, Jonás Es una orden No es un cuento, mi capitán Es la historia de Jonás Cuando necesite una niñera La voy a contratar, Repeto ¿Y usted qué mira, Tagarna? ¿Es o se hace? ¿Qué hice? Se me hace uniformes que de vestidos, mayor Mi padre es coronel Me crié en cuarteles Por eso comprendo a mi marido Rami era una criatura Y él ya lo trataba como si fuese un cadete Gracias por el café, señora ¿Va para el pueblo? Sube Bruno Padre Bruno Y tú, hijo Eres el enviado de Dios El comando, padre El comando Representa el cielo para los del regimiento Se teme más al comando que a Dios Y si temiera más a Dios Quizá le temería menos al comando ¿Me explico? Bastante, sí Has venido a hacer justicia, ¿verdad? A investigar, padre ¿Y has averiguado algo? ¿Me está interrogando? Pregunto, hijo Además, lo que puedes escarbar Tarde o temprano alguien me lo contará ¿Secretos de confesión? De remordimiento, más bien La muerte de ese chico fue una puta nata ¿Y usted qué piensa, padre? ¿Fue un accidente, como dicen? Mira, el muchacho está muerto Y eso no tiene arreglo ¿Lo conoció? Dicen que era evangelista Ah De la competencia Dios es el mismo para todos Y a su manera, ese chico era un santo ¿Por qué lo dice? ¿Secretos de confesión? Bueno, civiles Quienes separadas Y bien lejos de la pared Llegamos, hijo Y que Dios te ayude ¿Por qué precisará su ayuda? Secretos de confesión No hay que ser cura para guardar secretos Padre, creo que con lo que usted sabe Me ahorraría un montón de tiempo Ten pili mérdida, Cristi ¿Perdón? Feos tiempos estos, hijo ¡Atención! No, Buenos Aires no conozco Pero si conozco Boya Blanca Ni comparación Tenés que venir a Buenos Aires Vos venís y yo te saco a pasear ¿En auto? ¿En qué, si no? Me tengo que ir ¿Ayuda, soldado? No, 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 gracias Yo sí preciso ayuda Lléveme a dar una vuelta ¿Qué le pasó en la cara, Repeto? No, 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 no Pare por aquí Qué maravilla de lugar, ¿no? Repeto ¡Ah! Tome Tome, Repeto Me iba a... Me iba a quedar mal, no sé No, contra el frío Y contra el miedo El alcohol ayuda a serenar el miedo Tome, Repeto Yo no tengo Todos tenemos miedo Los valientes también tienen miedo Tome Okinawa Segunda Guerra Mundial Una patrulla japonesa Emboca y aniquila a toda una compañía de marines A todos menos a uno Al más cobarde Que se había escondido Temblando Asustado Estaban los japoneses Revisando los cadáveres Y de pronto Salta Este es el cobarde Ametralladora en mano Y los liquida a todos No me repito No me pasa el tiempo Lo condecoran Y en un reportaje Una periodista Le pregunta Al ex cobarde ¿De dónde sacó usted el valor Para enfrentar A tanto enemigo Solo? El miedo Contestó él El coraje Lo saqué del miedo Mire usted Repito, usted encontró el cadáver De Ponce, ¿no? Sí, sí Yo lo declaré En el expediente Sí, ya sé Pero usted ¿Alguna vez había visto la muerte Cara a cara Como la vio en Ponce? No, mi amor Yo Nunca Feo Accidente El de Ponce Digo Que pudo haber pasado a cualquiera A usted, por ejemplo Mi mayor No quiero tomarme Si tienes miedo del trueno Déjate aterrar Proverbio chino Tome, repito Yo sé distinguir el miedo, ¿sabes? Y también sé que usted sabe mucho más De lo que figura en ese expediente Vamos, hábleme de Ponce Mi mayor, yo... Mi mayor las pelotas Déjese aterrar, repito O prefiero quedarse acá Hasta después de la última baja Hábleme de Ponce, vamos Pero mirá quién viene ahí El hermano de Ponce ¿Y vos qué hacés por acá? Para vos debe ser poco fino Enterrar la batata con nosotros, ¿no? ¿Y para vos, Lito? ¿No es pecado enterrarla? ¿Y Rosen? ¿Tenejita? No sé nada, Sofía Loren, pero... ¿Está incluido? Gentiles a la casa Gracias Bueno Pasá Todo tuyo Rosen Así era Lito Un santito en la mierda Yo no era... No era su único amigo Rosen también Pero la diferencia está en que Rosen estaba... Enamorado de Lito Y Lito se hacía el boludo Porque le gustaba andar comprendiendo a todos Si nos bailaban se reía Si nos jodíamos también En el fondo Lito se sentía superior a todos Quería ser la víctima Si, soy yo Soy Milico, si Hace más de dos horas que esperamos Vinimos a ver al coronel Primero nos dijeron que estaba ocupado Que no podía recibirlo Y ahora que salió Pero no nos vamos a mover hasta hablar con él Acompáñeme No, no nos quieren adentro Venga conmigo, por favor ¿Qué significa esto, mayor? Parte de mi trabajo, mi coronel Yo pienso que... Usted piensa ¿Quién le dijo que tiene que pensar Cuando yo di una orden concreta? Si por cada soldado que tiene problemas Voy a recibir a su familia Acá el problema es una muerte Mi hermano entró con vida a su cuartel Y acá lo mataron Acá no hay asesino, señorita ¿Y quién lo mató? Una mula Nora, por favor Acompáñeme Por ahí ¿Qué mierda es esto, Molina? Un gallinero o un cuartel Hay que ser más político, mi coronel Yo con la política me limpio el culo Esto es un papelón, Molina Y usted se va a hacer cargo Continuar Roca, necesito su oficina Y mayor La oficina de operaciones no es un living Es un favor, no una orden ¿Me compromete? Adelante, por favor Yo me responsabilizo Hay cosas confidenciales ahí Lo mío también es confidencial Y secreto Lo mataron A mi hijo lo mataron Porque era distinto Lito era manso Era muy creyente Incapaz de matar una mosca Él aceptó hacer la conscripción Pero estaba muerto de miedo Fue un crimen Seguro Soldaron el ataúd No lo volvimos a ver Ni siquiera sabemos dónde está el cuerpo ¿Por qué repiten que fue un crimen? Con las cosas del delito nos entregaron esto No la tenía puesta cuando murió Él no se le sacaba jamás de encima Es hora de mi mamá Lo usaba de amuleto Mire Los eslabones están rotos Se le arrancaron Como prueba de descendeble Es inútil, papá Estamos hablando con uno de ellos ¿Quiénes son ellos? Ustedes Señorita, soy el primer interesado en saber lo que pasó acá Pero necesito pruebas Nosotros tenemos las pruebas Un soldado nos llamó por teléfono diciendo que el informe forense mentía Que iban a tapar todo ¿Cómo se llama ese soldado? No lo dijo Estaba aterrado Y si lo supiéramos no se lo diríamos Los chicos tienen miedo Un anónimo no alcanza Entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer Se acabó nuestra paciencia Transmítaselo a sus jefes Deme unos días, por favor ¿Cuántos días? No tenemos dinero para seguir aquí No tenemos plata para quedarnos No te aflijas, papá Vos volvete Yo de acá no me muevo Aunque menos no sea para escribir sobre lo que pasó ¿Pero vos estás loca? ¿Cómo te vas a quedar aquí sola? No tiene nada que temer, Ponce Mi hijo tampoco tenía nada que temer con ustedes Le pido unos días ¿Alguna vez se desperdió un hijo? ¿Sabe lo que es perder un hijo? Deja, papá Esto no sirve para nada La única forma es publicando lo que pasó Unos días, por favor ¿Cuántos días? Viento Dile a la lluvia Que quiero volar y volar Hace Más de una semana Que estoy en mi nido Sin poder volar Soldado Rosenberg Rosen, para los íntimos Yo no soy íntimo suyo, soldado Vamos a conversar un poco Si es sobre la conchuda Será un placer, mi mayor ¿De qué me habla? ¿No sabe que al subteniente Trevi Todos le decimos la conchuda? Adivine por qué Lo que hace con su culo Es asunto suyo Esto No Negros Para hombres ¿Y usted qué es? Si tuvo huevos Para involucrar al subteniente Trevi En un sumario Lo va a tener para hablarme de Ponce ¿No? Lo delito fue un accidente ¿No le dijeron? Vamos, pibes Rosera, su amigo Amigo Acá nadie es amigo del todo Este tabaco es muy fuerte ¿No quiere que le hable de la conchuda? ¡Var! ¡Alto! ¡Vista al frente! Fue la laica Ahora no Laica Dígame, Tagarna ¿Usted qué cree que es esto? Disculpe mi subteniente Pero no me obedece No le obedece Me parece que el que no le entra la obediencia es a usted, Ponce Ahora mismo me lleva a este perro de mierda al cerro y le pego un tiro ¿Entendió, soldado? ¡Vista al frente, tagarnas! ¡De frente! ¡Conversión izquierda! ¡Mar! ¡Alto! Ahora mismo Ahora entendió lo que es la obediencia, soldado Sí, mi subteniente No lo escucho, Tagarna ¡Sí, mi subteniente! ¡Y a la compañía le entró! ¡Sí, mi subteniente! Si no llegan a pescar, nos matan, ¿sabés? Parece que el soldado Ponce no entendió lo que es la obediencia Así que el subteniente se lo va a tener que explicar de nuevo Se cree muy vivo el soldado Déjelo ahí No, por favor No lo mate Ahora me lo entierra, Tagarna Con sus propias manos Más hondo, Tagarna Más hondo Por eso le pusimos la conchuda al subteniente No por mi culo Pasó con Ponce Un accidente Yo sé lo mismo que todos Nada Adelante, mayor Déjelo allí Yo soy Paula Encantado, Molina Está en su casa, mayor Póngase cómodo y arrímesé a la cocina Y vos no le pongas mucho picante No te metas, Paula Que esto es cosa de hombres Pase, Molina ¿De qué me hablas? Dígame si me equivoco, Molina Hay tres actividades que son solo cosas de hombres La guerra, la cocina y la alta costura Bueno, los modistos ¿Usted cocina, mayor? Ni un huevo frito ¿Por qué debe tener a su mujer? Decirle a Germán que venga de una vez Germán es mi hijo No es el momento que lo sorteen para que se despabile un poco ¿Usted tiene hijos, mayor? No, señor ¿Pero no quisieron tener? ¿Le estás haciendo un sumario al mayor? Preguntaba nomás ¿Qué tiene de mal? Preguntaba nomás El mayor también pregunta nomás ¿No es así, Molina? No, no se ponga serio Es un chiste nada más Entre nosotros, Molina Es importante aclarar algunos puntos Un cuartel es como un país Precisa orden, disciplina Hasta el último tagarra, ¿no sabe eso? ¿Cómo es posible que usted no lo sepa? Verticalismo, Molina Si yo ordeno que en mi cuartel no entran esos dos civiles No entran Esos dos civiles, mi coronel Son el padre y la hermana de un soldado muerto en el cuartel Le pusiste tanto picante Dejá de quejarte, Paula Un carajo, Molina Están indeseables Yo tengo un hijo Si Germán llega a sufrir un accidente de servicio en un cuartel Seguro que es bueno estar alerta En el ejército hay que estar alerta siempre No tengo que explicarle esto, Molina Como tampoco que si mete un soldado en un calabozo Tengo mis motivos Y si ese soldado está incomunicado Aunque a usted no le guste Está incomunicado Lo terminamos de comer todavía Por favor, querido Cada vez que traes los problemas de trabajo a casa Te pones así No te metas, Paula Esto es cosa de hombres Yo no vine a buscar problemas Pero mi coronel, en fin Verticalismo Tengo órdenes de arriba Lo único que quiero es cumplirlas cuanto antes Y volver a mi casa Lamento que piense que me entrometo Pero se entromete, Mayor Esta mañana casi pierdo el humor por usted Llega a mi cuartel y quédate Me refriega esos expedientes Después me mete la nariz en el barrio de oficiales Después me entra esos dos civiles en el cuartel Y encima se me pone a conversar con el putito ese que me tiene el calabozo ¿No es una intromisión esto, Mayor? ¿Qué vino a buscar? Si vino a moverme el piso, dígamelo de frente Gracias por todo, señora Espere, ¿no se va a quedar a tomar el café? Debo irme, señora No se me ofenda, Molina Seamos francos Usted es de oficina y yo soy de tropa Y si me pongo así es porque los troperos tenemos que ser duros ¿Se entiende? Se entiende, mi coronel Buenas noches ¿De qué lado está, Molina? Del suyo, mi coronel Desde mañana voy a estar alojado en el casino de oficiales Espere, Molina Le estoy hablando, Mayor Mientras estoy aquí su seguridad es responsabilidad mía No quiero que le pase nada Como no me caiga un árbol encima No me joda, Molina Me estoy preocupando por usted Tu situación es difícil, Molina Está sin jaque Ya lo sé, padre Vine acá pensando que se trataba de un caso de simple rutina Como corregir ciertas desprolijidades en el expediente de este chico muerto Pero a medida que me voy metiendo en el asunto, cada vez me gusta menos Te digo, no me gusta nada La honestidad no está muy bien vista por aquí Si Cristo anduviera por el sur, no echaría solo mercaderes del templo ¿Qué echaría? Militares Lo has dicho tú, Molina Destruye la naturaleza con mano de obra barata Creo que voy a perder ¿Qué es que voy para poder? Empeñate nuestro Loauen Dé por mar Salvio Aleter Ampeñate nuestro Ampeñate nuestro Dicen que no fue nada. ¿No fue nada? ¿Cómo no fue nada? Pensé que me iban a violar. Me vendaron los ojos. Me pusieron un arma en la cara. Gatillaron sin disparar. Mil hijos hijos de puta. Eran los de anoche. ¿Cómo sabés? Por el olor. Un oral de anoche. Estoy segura. Old Spice. Esto no vuelve a pasar. Te doy mi palabra de honor. ¿Cuál palabra? ¿La de mi lico? La mía, Nora. Regimiento. Buen día. Buen día, profesor. Lo único que nos faltaba. ¿Algo que ver con la muerte de Ponce? Vea, Roca. Si fuera fútbol sería más sencillo, pero ajedrez, mi coronel. Pero si hay un campeón en el regimiento. Usted sabe dónde lo tenemos y por qué. Pero, Roca, usted está a cargo del expediente. Suspende las actuaciones y por un tiempo me lo manda al campeón de la brigada para que nos represente. No podemos revivir el desafío. Salimos campeones en muchas cosas, pero nunca en ajedrez. Me está haciendo falta un trofeo del juego ciencia. Si me permite una opinión, jefe. Creo que enviar a ese soldado a la brigada es peligroso. Para mí no está bien de la cabeza. Los judíos son inteligentes, Roca. Que lo saquen al Rosito del Calabozo y me lo pongan en condiciones de la enfermería. Está en juego el honor del regimiento, Roca. Vamos, Rosado, afuera. Vos sí que tenés culo, ¿eh? Hoy no atiendo. Sos un campeón, ¿qué haces? Todo un campeón. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me cuentan? El que anda con una Miss es Repeto. ¡Dájale, che! ¡Mostrá la foto! No es Miss, che. Segunda princesa, Mar del Plata. ¿Tiene para dar negro este? Está muy entretenido ahora, montándose a la yegua del Capitán Roca. Decilo de nuevo. Digo que sos un engrupido. ¿Pensás que cagás más alto lo que te da el culo porque te garchás a la mina de Roca? Parate. Mirá que vas a suplicar esta vez, ¿eh? Parate de una vez. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Mate en dos. No todavía. ¿Quiere jugar conmigo? ¿Cómo no? Usted necesita a alguien para practicar, ¿no? el serpista partirá hacia la oscura. Con mi balsa yo me iré a la Ofragán. Con mi balsa yo me iré a la Ofragán. Sin embargo, la tiene, Rosen. Usted sabe algo más sobre Ponce y no me lo quiere contar. Lo que dicen todos, un accidente. Usted no es como todos, Rosen. Usted tampoco, mi mayor. El libro de imaginarias. Jaque. Es como la torre, Rosen. Como. ¿Qué pasa con el libro de imaginarias? Fíjese si a Lito le tocaba la última imaginaria en la mulera. No hay que ser tan comilón, mi mayor. Subteniente, su forma de imponer disciplina a la compañía, ¿en qué código figura? Mire, mi mayor, usted viene del comando. Allá las cosas son de una manera. Acá son de otra completamente distintas. Y si en el sur no hacemos machos a los reclutas, no cuentan el cuento. Caso Ponce, por ejemplo. Ponce, por ejemplo, que murió en un accidente. Boludo. ¿Cómo son los machos, subteniente, como usted? Que se cogió un soldado. Así que no me va a decir que le cree más a ese judío puto que un oficial. Cierre la boca. Conchuda. Está abusando de su graduación, maestro. ¿Qué hace usted con sus soldados? Conchuda. Acá hay demasiado olor a mierda. Un olor que viene de usted, aunque quiera taparlo con los pies. El libro de imaginaria, subteniente. Quiero verlo. Sí, mi mayor. ¡Atención! Cuaderno de imaginaria, tagarna. Salgan, soldados. Acá falta una hoja. Justo la de la noche del accidente de Ponce. ¿Está acusando de algo? Negligencia, podría ser. Pero más me gusta ocultamiento de pruebas. La noche del accidente, el soldado Ponce y su imaginaria en la mulera. El último turno le tocó ahí. Interroga a la compañía, si quiere. La pelota, subteniente. En su lugar me las iría agarrando. Un nuevo informe, sí. La segunda autopsia. Claro que es urgente, por supuesto. ¡La madre! Se cortó otra vez. Va a hablar mejor desde el cuartel. Pudiendo hacerlo... La plata. Forense. Se cortó la comunicación. Su llamada. Gracias. Se cortó. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, cuánto antes. No, lo necesito urgente, no tengo tiempo. Su tiempo está corriendo. La justicia es lenta, Nora. Y más la militar. Estoy investigando. ¿Y averiguó algo? No demasiado todavía. No demasiado. Y si averigua mucho, nadie se va a enterar. Nadie se entera de los chicos que mueren en los cuarteles. Nora. Ustedes juegan a los soldaditos con vidas humanas. Nora. ¿Qué, me vas a callar? Le pasó a Lito. Y a mí también me pasó. El cuerpo de su hermano está en La Plata. Acabo de ordenar una segunda autopsia. No lo lastimen más, por favor. Por favor. Muy inteligente. No, lo no lo chiste, pero se lo sorrido. No, no. No, no lo chiste, pero se lo sorrido. No, no. ¿Por qué lo hice, padre? Estaba harto de los traslados. Cada dos años un sitio distinto. Queríamos echar raíces a canas. Y fue fatal. Nuestra vida se cortó como se cortan esos árboles. Yo también quería una vida ordenada. Mi marido iba a ascender de capitán a mayor. Y yo a su sombra. Cuando veía a otras mujeres engañando a sus maridos, me decía que no tenían coraje para separarse y empezar de nuevo. No, no me enamoré de él por venganza. Por aburrimiento, sí. Por aburrimiento. Estaba como atontada. Ni remordimientos tuve. Pensé en decírselo, contarle toda la verdad. El amor me daba la fuerza para resolverlo. Pero fui dejando pasar los días. Y ahora tengo miedo de perderlo. ¿A tu esposo? No. A él. Yo sé que es una locura, padre, pero lo amo. Me hizo sentir como cuando era joven. Y no quiero perderlo, no quiero. ¡Qué sorpresa! Entra, hijo. ¿O tienes miedo del señor? No, no precisamente, padre. Dicen que está en todas partes, pero en algunas menos. Hablas del cuartel. ¿Qué te trae por aquí? Quiero que me guarde algunos secretos, padre. ¿Confesaste? Creo que aquí van a estar más seguros. Por un tiempo nomás. Segundos de sumario. Menos averiguo a Dios y perdón. Perdón. Oficial, espere. ¿Me va a soltar otro discurso? No. Quería pedirle disculpas por lo de ayer. Olvídelo. ¿Alguna novedad? No todavía. Se le está por caer un botón. ¿No tiene que ser locosa? ¿Es una pregunta personal? Yo tengo aguja de hilo. No hace falta. Bueno, muchachos. La semana que viene, ¿eh? Caviar vuelta y vuelta a la parrilla. A la parrilla. ¿Viste? Repeto. Acá que pongo un poco más. Morfato y gatita. Tienes y te sentís como en tu casa. Esto es calor de ahogar. ¿Ves? Bueno, después hacemos una lavada de platos por un truco, muchachos. Muy bien. ¿Vos? ¿Vos lavas la? ¿Vos solo lo vas a lavar? Siempre pido. ¿Vas a comer postre? No, no, no. ¡Efani! Eso sí que es un halago, ¿eh? Ah, para mí el mejor halago es que terminen la fuente y que pasen el pancillo. Sí, sí. Yo paso el pancillo. ¿Vos sos de la capital? De la capital. ¿De dónde crees que se descubre su cualquiera? ¿De qué barrio? Ya sé, no me digas nada. ¿Barrio Norte? No, cerca. ¿Cerca de Avenida Libertador? A unas cuadras, en Palabra. ¿Tenés novia? Un churro, ganó un concurso de belleza y todo. Salió Miss Mar del Plata. ¿Pero es una foto? Dale, respeto, pelá la foto. Dale, dale, a ver. Estamos en familia, che. ¡Grávala! Segunda princesa. Todavía no sé qué me vieron. Pero yo sí sé qué le viste, ¿eh? Le queda chica la bikini, ¿eh? ¿Se le escogió? ¿Estás enamorado? Caliente, bebé. Estoy hablando de amor. Yo también. ¿Lo extrañas? La distancia. No es fácil. ¿Quién está a cargo de la sala? Fue de a mí a mi mayor. Yo soy el responsable. ¿Usted, Chofitón? Sí, mi mayor. Venga, soldado. Me van a hacer mierda. Por su culpa, puto. Ah, claro. Porque yo me divertía solo, ¿no? Sí, bueno. Déjenlo. Es como pegarle a una mina. Al coronel no le va a gustar nada esta noche de farra con el campeón de ajedrez del regimiento. ¿Qué opina, Chofitón? Pero, en una de esas, usted y yo podemos llegar a un acuerdo. Usted me cuenta algunas cosas y yo esta noche no estuve. ¿Qué cosas, mi mayor? Acerca del informe forense sobre la muerte del soldado Ponce. El capitán Núñez redactó ese informe forense, mi mayor. Pero, carajo, si los dos sabemos. ¿Quién llamó a los familiares de Ponce para decirle que la muerte del chico no había sido un accidente? ¿Quién les dijo por teléfono que la autopsia era falsa? ¿Usted? A mí también se me murió un hijo. A mí también. En una de esas no era igual para los dos. Pero Rami se nos murió a los dos. No tomes más. Yo pensé que el sur nos iba a unir. Un hijo no arregla nada. No sé por qué seguimos juntos. Podría tener un amante. ¿Tienes uno? ¿Te importa de verdad? No sé. No. No me importa nada ahora. Ni siquiera que te acuestes con otro. Yo te quería. ¿Por qué no te fuiste? Me quedé por los tres. Ahora estamos los dos solos. Una vida nueva, si se pudiera. Tendrías que dormir. Otra vez que te�. No te fuiste. No te fuiste. No te fuiste. Amén. Amén. Servíme una ginebra que esta noche te he fusilado, dale. Contale, espirucha. Vos, precioso, me mataste. ¡Atención! Continuar, soldados. No estamos en el cuartel. Rájemos a Anselmí, el hijo del coro. ¿Qué pasa? Escondete, boludo. A ver si vamos presos por corrupción de menores. Vení. Hola, Germán. ¿Pero qué acontecimiento? Porque los oficiales no son de venir aquí. Nosotros los vemos cuando vamos al cuartel. ¿El cuartel? Revisaciones, purgaciones, esas cosas. ¿Aburrido, mi general? Mayor. Cansado nomás. Bueno, mi mayor, si quieres recostarse un poco. Prefiero charlar. ¿Quieres que le demos a la lengua? Venga conmigo. Venga. Esta se lleva siempre lo mejor. Desvirgar a un pibe trae suerte, te lo dije. Y fuera así yo sería millonaria. ¿Seguro que querés conversar vos? Seguro, sí. ¿No serás medio raro? No, no te enojes. No vine a... Quiero que hablemos de un soldado. De uno. Pero si por acá defila el regimiento entero, mayor. Mirá si me voy a acordar. Del que encontraron muerto. Vos sos el que mandaron a investigar. Yo no sé más de lo que saben todos. Pero fue una mierda lo que pasó. ¡Oh! Bienvenido al templo, padre. Del pecado, Bonavena. Aquí la gente también viene a confesarse. Y creo que le gano un cantidad de fieles. Me vas a convencer de que sos una santa. ¿Por qué no? A mí me clavan todos los días. No blasfemes. Y no me provojes. ¿Provocaron sos, padre? A mi edad. Ahora, si quiere confesarse conmigo, tengo un cuartito ahí. Preparado para usted. Por camisaría si un día cuelgo la sotana. Pero no creo que lo haga. Cada día hay más trabajo para Dios aquí. Parece que su Dios no se esfuerza mucho. ¿Dónde estaba cuando mataron a ese chico? ¿Cómo estás tan segura de que lo mataron? Yo soy puta, padre. No soy boluda. Hola, Molina. ¿Has venido por placer o por trabajo? Ya sé, no me digas. Turismo. Descubra las bellezas del sur argentino. Yo también vengo por trabajo, ¿no te crees el único? ¿A quién puede gustarle este sitio? No es una tentación siquiera, excepto para los pobres soldaditos. Sí. Aunque no lo creas, vengo a confesar a las muchachas. Pobrecitas. Pobrecitas. Estas mujeres casi no pisan el pueblo y las tratan como... extranjeras que traen la peste. Sin embargo, las precisan para preservar la virginidad de sus hijas y la dignidad de sus esposas. Jure por Dios que no volvería a fumar. ¿Has averiguado algo más de Ponce? Secreto de sumario, padre. ¿Qué terminas escondiendo en mi iglesia para atentarme? Atención. Continuar. Confío plenamente en usted, soldado Rosenberg. y me gustaría acompañarlo en estas circunstancias porque es un gran momento, campeón. Imaginemos, me gustaría Como lo estimo este pibe? ¿Venís esta noche lo de Fanny? No sé. Dale, la Fanny me dijo que no te cobrara. Le caíste bien. Dice que sos encantador. ¡Repeto! ¿Ordene, mi capitán? Sea prudente en sus escapadas al barrio de su oficial, le repito. Mi capitán, me invitaron. Se extraña. Calor de hogar, mi capitán. Sí, el calor de hogar, justamente. No baje de nivel, repito. Sí, sí. Sacrílego, sí. Pero ¿quiénes son? Nos elevaron mucho porque no había. Bueno, sí, algo de las donaciones. Pero ¿qué clase de ladrones son los que hicieron esto? Ya sé lo que te preocupa. Ven conmigo. También se llevaron el cáliz. Pues tifing y diputana. ¿Qué pueden hacer con él? Ah, aquí está. Eh, San José te protege. Pero no te confíes demasiado, Molina, ¿por qué? Si son capaces de violar su casa. Llegó esto para usted. No sé por qué no usa el correo militar, mi mayor. Tenía razón. Ahí está todo. A golpes. A patadas. ¿Qué va a hacer? Mañana interrogar a toda la compañía. Ahora necesito que alguien me lleve al cuartel. No, por favor. Pase. Pase, vine. Tome. Fíjese, está temblando. No, no. Tengo que ir a escribir a máquina algunas cosas. No, no, espere, espere, yo tengo una. Acá tiene. Ahora. Le conseguí hojas y papel carbónico. Le voy a buscar un agrigo. Dése un baño caliente y no puede estar así. Yo, mientras, encargo café. ¡Atención! Levántese, sargento. Salud. ¡Arriba, guanaco! ¡Afuera, tagarnas! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Está en mi casa. No. Esta casa es del ejército. Precisamente por eso no puede ser un quilombo. Considérese bajo arresto domiciliario, señora. Voy a revisar la casa a ver si se me escapa algún tagarna todavía. ¿Esto es un atropello, subteniente? Mi subteniente, déjeme que le explique. Son amigos, che. Salga, sargento. Afuera con los tagarnas. Fue el polaco. Nos batió para cagar los respetos. Si no fueron su oficial, sargento, ¿sabe cómo los llevo cuerpo a tierra al calabozo y cómo los voy a llevar a estos? ¡Cuerpo a tierra! ¡Garga más! ¡Cuerpo a tierra! ¡Santorrana! ¡Garga más! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡No va a parar! Nos pusieron vigilancia, Rodolfo. Alguien a votos míos, Dani. Si el capitán Roca sospechaba, le fueron con el cuento. Gracias a Dios que no te vieron. No llores. Ya se va a arreglar todo. ¿Qué se va a arreglar? Dejá. Te veo después. No podemos. ¿Por qué? ¿Por qué soy muy chica? Porque soy muy viejo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Topo? ¿Topo sos vos? Estamos jodidos con la conchuda. Jodidos. Acá el único que está jodido soy yo. ¿Y eso quiénes son? Jobatos. ¿Cuánto daría por volver? Qué viejos boludos. Son de la clase 20. Parece que se juntan todos los años para visitar el cuartel. Lo extraño. Pará. Por ahí la Colimba es lo más importante que le pasó en la vida. Demasiados muertos a su alrededor, repito. Ahora somos dos los accidentados. Yo no sé nada, mi mayor. Un cuartel es un mundo, repito. Un mundo chico. Y cuando el mundo está en chico, tarde o temprano todo se sabe. Yo no sé nada. Yo no hice nada. Vamos. Tengo miedo. Tengo miedo, mi mayor. Eso también es de hombres. Vamos, pibe, contame. Estoy con vos. Yo fui mi mayor. Yo lo maté. Tenía miedo de que Lito abriera la boca. Yo tenía relaciones con Victoria, la mujer del capitán. Y Lito no se había visto. ¿Qué haces? Sentate atrás. Dale, que nos pueden ver, por favor. ¿No te interesa qué me dijo el médico? ¿Qué te dijo? Estoy de tres meses. ¿Y qué vas a hacer? Lo voy a tener, mi amor. Te dije que si estaba, lo tenía. ¿Estás loca? ¿Estás loca? No. ¿Nos pueden ver, por favor? La puta madre, ese boludo. ¿No vino a casa ese chico? Sí, sí. Yo lo llevé para arreglar el jardín. Olvídate. Te di una noticia, ¿no? Victoria, por favor. Pásate atrás. Un hijo tuyo. ¿Entendés? ¿Qué pasa? Quiero hacerte una cosa, Lito. Ya sé, yo no vi nada. Sí, pero sos medio chambón. Si se te llega a escapar... ¿Por qué se va a escapar? Me puede matar, Lito. ¿No viste nada? No vi nada. ¿Acaso no soy virola yo? ¿Qué puedo ver? A ver, esos dos tagarnas, ¿qué esperan? Boleto de primera clase. ¡Afuera, carrera más! ¡Arrera! Y después fue el accidente. Repetó, nos vamos a andar a caballo. Hola, Lito, ¿cómo andás? Hola, Rami. Che, ¿cuándo me contás un cuento? Cuando quieras. Ahora no. Después. ¿Sabe una cosa, Repeto? La llevo hasta preñada. No me di cuenta, mi capitán. Yo sí, porque soy el dueño. ¿Y usted qué mira, Tagarna? Vaya a abrir la puerta. Sí, está preñada. Hágalo, perra, miro. ¡No! 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 Yo no dije nada. Milito puso cara de boludo. Me sacaba de aquí yo la cara que ponía. El capitán iba adelante a todo galope y... Ramiro quería alcanzarlo. El chico se rebaló de la montura. La yegua se desbocó y... El pibe... Y el pibe iba colgando. Con la cabeza golpeando contra las piedras. ¡Un médico! ¡Un médico, carajo! ¡Un médico! ¡Ságan al médico! ¡Ságan al médico! ¡Ságan al médico! ¡Ságan al médico! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Sabe, mi mayor? Yo iba a ser militar. Yo quería. Y mi viejo hizo lo que pudo. Se sacrificó para que yo entrara al liceo. Pero solo pudo bancarme hasta el segundo año. Eso me sirvió. Cuando... Cuando vine acá yo ya sabía cómo iba a ser. Por eso supe adaptarme. El capitán Roca... Me tomó de asistente. Y su mujer... Yo me las sabía todas. Quedaste en venir antes. ¿Qué te pasó? ¿Y el capitán? Se fue con el auto. Anda a saber a qué hora vuelve. Si es que vuelve... ¡Andate! Nos vio. Nos vio esta noche. ¡Andate! ¡Salvate vos! ¡Haceme caso! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! Pero antes fue lo delito. Repeto. ¿Qué haces vos por acá? Yo pensé que los nenes bien no se enfermaban. No es para mí, boludo. Me manda el capitán Roca. Me pidió que le consiguiera algo fuerte para dormir. Desde que se le murió el pibe no pega un ojo. Y sale por ahí a dar vueltas con el auto. Repeto. A mí se me llega a morir un hijo y me pega un tiro. Vos querías. Tomá. Tomá. Con esto va a dar mito. ¿Es muy fuerte? Decíle que tomé medio. Ajá. Me debe venir bien. Esa noche tengo imaginaria. Si me lleva a quedar dormido, pierdo. Jurame que no le contaste a nadie más que el cura. ¿Hasta cuándo? Repeto. Lito, vos no sabés lo que te puedo pasar si abrís la boca. Yo puedo ser muy bueno, traerte el café y todo. Pero te puedo destruir. No te olvides. Podría. Podría envelenarte sin que te des cuenta. La compañía arriba. Al fin de la cama. Aldo Ponce, venga. ¡Atención! 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 ¿Le causa gracia, pelotudo? Si estábamos en combate, por este tagarna que se durmió, moría toda la compañía. La compañía debió avivar a este tagarna. Pero como no lo hizo, ahora va a bailar. ¡Atención! ¡Atención! Van a derretir las piedras, soldados. Un pito cuerpo a tierra. Dos pito carrera mar. Tres pitos alto rana. ¿Y tagarna? ¿Está más despierto ahora? ¿Ustedes piensan que me gusta esto? ¿Piensan que el subprendiente es un hijo de puta? ¡No, soldados! ¡El subprendiente no es ningún hijo de puta! ¡El subprendiente hace esto para que cuando sea incompate ninguno se dispara! ¡Te vamos a avivar a vos, pibe! ¡No! ¡No! там, parlezco Esto la vas a apagar. Espero que nos recuperemos. Preparate, ya vas a hablar Te vestís y venís con nosotros Te esperamos afuera No vayas Quédate tranquilo, no va a pasar nada No, te van a matar, boludo, no vayas No va a pasar nada, respeto ¡Paren! Déjenlo ¿Vos qué te metés? Ahora vas a ver, guachito ¡Vaya, Morales! Buenos días, Mayrón Comando a su misión imposible El buen guerrero es aquel que va a la batalla con el corazón destrozado Tenía razón, mi coronel Los tiempos ya no son los mismos Y usted tampoco ¿Quién diría, no? Mi instructor en el colegio militar convertido en un próspero comerciante en madera ¿Qué le pasa, Molina? El soldado Ponce fue asesinado Mi informe Hasta aquí abuso de autoridad Instigación al crimen El crimen mismo Ocultamiento de pruebas Y adulteración de los documentos vinculados al hecho ¿Le parece poco, mi coronel? No me parece nada, Molina ¿En qué país vive? Sabe lo que está pasando en Córdoba Aquí hubo mandos irresponsables, mi coronel Que no asumieron el código de honor de los oficiales Que nos obliga a responsabilizarnos por las consecuencias de nuestros actos en el ejército Y todo bajo su nariz Por no decir con su anuencia O complicidad Usted es un cagatintas, mayor En cambio yo manejo tropa Y sé cómo hacerlo Vuelven los tiempos en que la tropa es necesaria Lea este radio, mayor Es para usted Y si lo leí antes es porque no se me escapa nada de lo que pasa en el cuartel En mi cuartel, mayor Nada, ¿sabe? ¿Lieron? Lo cagaron, mayor Le tiran de los huevos por pedir una segunda autopsia Le van a cajonear a la novelita policial Y con respecto al negocio de la madera No soy el único En todo caso el socio menor O se piensa que vamos a vivir con un sueldo de héroes Demasiado quilombo en todo el país Como para que el comando se dedique a joder por la muerte de un tagarna mayor A nadie le conviene Y menos con todo lo que está pasando Así son las cosas, mayor Esto es el ejército Y este caso Está cerrado Tal vez Tal vez un carajo Vuelva a su escritorio Mientras estemos aquí nosotros jugándonos los huevos Quizás se llegue a jubilar decentemente Molina No lo tome a mal Pero teniendo en cuenta su destrozado corazón de guerrero ¿Por qué no se dedica a otra cosa, paparulo? Perdió, perdió ¿Quién perdió? Rossi, mi mayor El campeón del regimiento Perdió Quedó fuera del campeonato de aceres Seguro lo hizo a propósito Con Rossi nunca se sabe Qué hijo de puta Vio que gané mi mayor Lo felicito, soldado Gracias, Molina Uy, qué cara traes ¿Qué te pasa, hombre? Debe ser la misma cara que tiene usted cuando escucha ciertas confesiones, padre ¿Y tu investigación? Terminó ¿Qué hace Beriguato? Todo, creo Mis secretos de confesión ¿Y ahora? Me voy Caso cerrado Órdenes De arriba Comprendo Cómo te sientas Y he visto más Debajo del sol En el lugar del derecho Está el delito Y en el lugar de la justicia La injusticia Eclesiastes ¿Lo has leído? Lo leí, padre, sí Y leí también el diario de hoy Ojéelo Tiempos feos estos Hijo Sí, sáquemelo de aquí hoy mismo, general El pibe corre peligro Repito, Alejandro Gracias, general Gracias, general Gracias Cuadres Salud de subteniente Y Continúe ¿Se rindió, abuelo? Vuelvo a Buenos Aires, señor. Yo también. Voy a denunciar a toda la prensa el asesinato de mi hermano. Ya está. Ahora. ¿Ya está? Para usted ya está, que es muy viejo. Yo voy a golpear todas las puertas hasta que se abran. O me maten. Página 5. Fue usted, ¿no? Gracias. ¡Muchas! ¡Muchas! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.